Lo están sentenciando a vivir presos. Somos los primeros presos de esta cárcel. No puede ser que decidan sin pedirle permiso a los vecinos. Todo el mundo quiere cárcel, pero nadie la quiere cerca. Es la realidad. Y es que el anuncio del gobierno de construir la cárcel de alta seguridad al lado de sus viviendas en el llamado Eje Pedro Mon fue un balde de agua fría para los vecinos que dicen no sentirse escuchados. Pero ahora que se nos atropelle y que lleguen a instalar una cárcel acá, yo encuentro eso ya es una burla. Porque ¿quiénes quedamos? Quedamos personas mayores. No nos manipulan y hacen lo que quieren con los ciudadanos. El temor, dicen, es latente. Y es que el nuevo recinto albergará a los reos más peligrosos del país. Nuevo penal, que fue una de las respuestas del Ejecutivo ante la crisis de seguridad. Por eso, también las autoridades comunales insisten en su negativa en un año, además, electoral. De manera unánime, todo el Consejo Municipal manifestó justamente su rechazo a esta idea. Vamos a luchar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a colocar recursos de protección aquí con los vecinos. Vamos a llegar a la Contraloría. Este es un ejemplo de las decisiones difíciles. Decisiones que probablemente no nos gusta tomar, que producen impacto. Pero le quiero decir que el interés general en ocasiones requiere perder votos. En medio de todo el debate y ante la inminente construcción de la cárcel de alta seguridad, se piden medidas de mitigación y reparatorias para la comunidad. Tenemos en todo el sector de Pedromont perjuicios que durante muchos años los vecinos y vecinas han tenido que vivir. Y eso es algo que hoy día nos está enmendando de manera clara. Por eso yo invito al gobierno a que se haga una cárcel de alta seguridad, pero hagámosla en lugares despoblados. Esta legítima controversia entre el nivel local y el nivel nacional tiene que resolverse sobre la base del interés superior del país. Tras participar del inicio de las obras de entubamiento del canal Santa Marta, el presidente, sin aludir directamente a la construcción de la cárcel, abordó lo que llamó decisiones complejas pero necesarias. Quiero compartir con ustedes también las dificultades que se enfrentan a la hora de tomar decisiones que son complicadas. Pero sepan que desde el gobierno lo hacemos siempre pensando en el bien común y en lo que es mejor para la sociedad. Intensa discusión que está lejos de zanjarse.